Conexión de derivados o alarmas a la red de fibra óptica. Si en tu hogar hay derivados o tienes alarma por línea telefónica, te recomendamos proceder de la siguiente forma para conectar los teléfonos o sistemas adicionales. Desconecta o corta el cable que viene desde el exterior, el que ingresa a tu domicilio y se empalma al conector. Conecta un bifurcador al conector. Con un nuevo cable, conecta el bifurcador con tu módem óptico en el puerto POTS 1 o Phone 1 según el modelo de tu módem. En caso de inconvenientes, comunícate al 121 o asterisco 121 desde tu celular.